Oh, 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 oh Oh, 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 oh Canto y sueñar miad, ya se la sabe la rola Una sola pasión, oh, oh, oh Y esa era un persona y esta vía en mi boca Y en las pantallas, en tu corazón, oh, 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 oh Y digo, oh, 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 oh Y digo, oh, 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 oh La vida es contada Escruta ahora, con tu energía vamos a ganar El tiempo va, la vida es para La muerte viva, salgando por el alma Hermano, soy mexicano Pido el sabor, siento el dolor Canta mi sueño, goza y la prueba y la inconsciente Esa es la pasión, goza y la esperanza Que la vida, niño mío, siento el mismo Aquí en tu corazón, goza y goza